En este nuevo vídeo, para OS Ticket 1.11 y superiores, aprenderemos a crear tareas, es decir, elementos que se añaden a un ticket para documentar asuntos relacionados con el objetivo de la apertura de esa incidencia. Inicialmente iremos a la pantalla de Login y entraremos como un usuario, en este caso un agente, que tenga permisos para crear tareas. Entramos y como agentes vemos nuestros tickets abiertos, vamos a un ticket cualquiera, por ejemplo este. Y vemos que el ticket tiene la cabecera normal, aquí aparece el lío del ticket y al lado aparece una pestaña llamada Tareas. Pues bueno, sencillamente damos un clic y vemos que nos dice que este ticket no tiene aún ninguna tarea creada. Vamos al botón de la derecha, este de aquí, damos clic y añadimos una tarea. En este caso supongamos, por ejemplo, que el cliente nos ha pedido que le encontremos un determinado producto. Pues ponemos un título para la tarea, tipo Búsqueda de Producto Especial para el Cliente X. La descripción es obligatoria y aquí apuntamos algo como el cliente X nos ha solicitado un producto que ya no estamos fabricando. Pero quizá se pueda encontrar en el almacén. Bueno, ya tenemos el título, la descripción. Vamos a añadir un archivo adjunto. Sencillamente arrastrando un archivo aquí se añade a la tarea. En este caso un fichero de texto, de ejemplo. Nos obliga a seleccionar un departamento. Ventas. Un procurador. En este caso nuestro nombre de agente. Vamos a darle un vencimiento a la tarea. A ver, digamos, 5 días a partir de hoy. Down. Y la creamos. Vale, y ya está. Ya tenemos la tarea creada. Podríamos crear más. Sencillamente añadiríamos otra tarea. O esta tarea, a partir de estos elementos del menú opciones, pues podríamos asignarla a un agente, asignarla a un equipo, transferirla a otro departamento o eliminarla. A esta tarea, podemos, por ejemplo, publicarle una nota interna, que también se comunicará a dos agentes implicados, tipo, no sé, por ejemplo, este es un cliente VIP, y debe ser tratado con delicadeza. Por ejemplo. Y publicamos la nota que se añade a la tarea. Y con este desplegado de aquí, podemos resolver la tarea o dejarla abierta. En este caso, supongamos que ya hemos resuelto la tarea y decimos, bueno, pues ya hemos encontrado el producto para el cliente. Lo anotamos. Se ha cerrado la tarea. Y ahora ya podríamos ir al ticket y comunicarle al cliente que hemos encontrado su producto y se lo enviaremos. Y ya está. Es muy fácil. Salimos. Salimos. Salimos.